Muy buenas mi gente, amantes de las batallas escritas, ¿cómo están? Tenemos noticia de última hora y es que Batallas Canábicas acaba de publicar, así como lo oís, su cartel de la fecha estelar del año, Canábicas 5. Cartel brutal, uno de los mejores que vamos a tener en el año con invitados internacionales y con muchísimas cosas en juego. Vemos el cartel, lo vamos a comentar uno por uno y les juro que esta noche tenemos charlita, no sé quién vendrá, ya voy a armarlo, a ver qué tal, a ver quién viene, pero tenemos que armar una charla para comentar este pedazo de cartel que tenemos por aquí. Batalla estelar, Eptos 1 contra Danger, iremos batalla a batalla. Esta batalla está cantada, desde el momento en el que sale el vídeo de presentación, que ponen Eptos 1 y Danger, sabíamos que eran los dos perfiles que tenían que medirse por el calibre que tienen, por el nivel de leyenda que son y porque Danger no podía volver del retiro si no era contra un Battle Cat de la entidad de Eptos 1, ya saben, uno de los mexicanos más conocidos internacionalmente, una persona que es histórica porque se ha medido con gente como el propio Kali Smooth, se iba a medir con Gichigotti y se ha medido con Arsenal, así que telita con el enfrentamiento, nunca mejor dicho, de alto calibre, brutal. Esta noche con la charla y con todo, ya voy a dar un poco mis predicciones, pero en el momento vamos a comentar cada duelo, para mí una estelar inmejorable, estelar patria, estelar de México, pero en estelar completamente inmejorable con la vuelta de Danger. Por cierto, una parte, ¿vieron qué lindo este cartel? Madre mía, quiero hablar con el señor que lleva el diseño gráfico de batallas canábicas, tremendo. Coestelar, ya conocida, la comentamos justo cuando salió, la filtraron en el stream de piezas, el buen Toñogro y el buen Tabo que estuvieron ahí charlando con padre de piezas. Bueno, una coestelar, como digo, para resumirlo en una frase, que sería estelar en el 99% de las ligas del mundo, quitando quizás un grandísimo evento de bazooka como el que tendremos al final de año, pero en el resto de ligas del mundo. Es una batalla que podría ser estelar sin ningún problema y la que también podría ser estelar. Y aquí dirás, no, te volaste un poco y ya ganó, no. Bueno, un Prodem Terro, para la gente que sabe de esto, yo no me considero tanto, pero la gente entendida de esto, sabe que un Prodem contra Terro es una batalla brutal. Se mire, una de las grandes leyendas de este juego, que estuvo increíble en la anterior edición de batallas canábicas como Terro, contra uno de los mejores del mundo, si es que hablamos de escritura, como Prodem. Creo recordar que me dijeron que Prodem pidió a Terro, tengo que chequearlo eso, pero independientemente de que lo pidiera o no, batalla brutal, batalla de dos tíos que escriben de la puta madre, y veremos quién se la lleva, un tiro increíble. Tenemos más, Fresco fue contra Big Sol, batalla que realmente ya la anticipaba, por declaraciones que hicieron ambos, pero sobre todo porque Fresco, en la edición de batallas canábicas de estilo Toluca, pidió directamente, bueno, no que pidió, sino que retó a Big Sol, le vifió, ya desde ese momento pues sabía que este enfrentamiento se iba a dar, aparte de algún que otro guiño que había hecho Big Sol en redes sociales. Tenemos después Mad Mai contra Dante, batalla en la que me gustaría ver una muy buena versión de Dante, creo que tiene la oportunidad de hacer muy buenos rounds, que está en un nivel muy ascendente desde esa batalla, con el menor, y después con Vizor, que para mí estuvo bien, estuvo bien Dante perdido, pero estuvo bien. Tenemos una batalla después, que es este Rapper contra Hunter, anticipada por mí, yo ya dije que se iban a pelear ellos dos, era algo obvio, son, se apagó el altavoz, son dos competidores de freestyle, y ese morbo de a ver qué tal les va en una batalla escrita, pues era obvio que se iban a medir entre ellos dos, la verdad, son dos perfiles, tanto Rapper como Hunter, que a mí en freestyle personalmente nunca me llamaron mucho la atención, entonces quiero ver qué hacen en escritas, sobre todo yo creo que esta batalla está ese morbo de ver qué hacen, de ver qué tal se desarrollan en un ambiente ajeno a ellos, que no es freestyle, y para cerrar el show tenemos Billy Bjork contra Big Killa, linda batalla, me gusta mucho Billy Bjork, para mí le ganó a Soul 2-1 en la anterior edición de Cannabicas, y Big Killa, que ya sabemos que es uno de los mejores de Colombia, y por último, Accordem vs Drill, que Accordem es el único competidor que no tengo la suerte de conocer, a Drill lo conocí en la batalla contra Gonzo, muy buena batalla por cierto, tengo que subirla al canal, y de esta batalla pues tampoco os puedo decir mucho, tampoco voy a hablar al pedo, como digo, para mí estelar de campanillas, coestelar de campanillas, y un pro de enterro, que tranquilamente podría ser coestelar, estamos hablando de una de las mejores carteleras del año, pero indiscutible, tengo un montón de ganas de ver este evento, y como os digo, esta noche estaremos haciendo una charla, venid al extensible, así os descargáis mucho, and Legion, sigan descargando, de momento van muy bien las descargas, la compañía me ha dejado unos días más, para que sigáis descargándolo, ya sabéis, para apoyar a la comunidad, descargad el juego, y cumplid los niveles, y ya con eso, gratuitamente me ayudáis, y es un ratín. Bueno, algunas predicciones que he tirado acerca de este cartel, una, MVP Terro, ya sé que la gente dirá, MVP Danger, MVP Quesada, MVP Eptos, MVP Brogel, pero yo voy con mi gallo, yo voy con el mío, voy con Terro, creo que es el evento en el que él, tiene que decir, aquí estoy yo, sigo siendo top mundial, no estoy, para nada, fuera de forma, y la voy a recontraromper, con esta oportunidad, muy probablemente tenemos a Terro esta noche en la charla, a ver si se puede concretar, batalla del día Eptos Danger, mira, en el último evento de batallas carábicas, pronostiqué que Brodin Quesada iba a ser, la batalla del evento, habiendo un Sipo One, contra Eptos, que era una batalla, un rematch, super esperado por la gente, por la banda, como dicen ahí en México, y no me equivoqué, Quesada Prodin no solo se revuelve a la noche, sino que a futuro, como dijo el buen Blue One, es posible que sea un clásico de escritura, pero yo creo que esta noche no hay tutía, creo que este Eptos Uno contra Danger, no solamente va a ser la batalla de la noche, sino que considero, que va a ser, que opta a ser el tiro del año, lo digo sin ningún reparo, creo que si la batalla se desarrolla medianamente, tal y como queremos verlo, o tiene serias opciones de ser el tiro del año, como el Prodin que se da fue el tiro de 2023, como digo muchísimas ganas de ver el evento, recordad que aún quedan por anunciar, las dos batallas que habrán en el Meet & Greet, el otro día entró a Otago al directo, y me explicó un poco que aún hay dos batallas de Meet & Greet, y se ve que hay un tiro que tiene muy buena pinta, es un cartelazo durísimo, tengo muchas ganas de hablar con los Battlecatch esta noche, a ver quién viene, evidentemente están abiertos a venir, el que quiera, el que esté abierto a venir puede venir, y nada más amigos, estoy muy hypeado con lo que viene en el mundo de las escritas este año, creo que ahora sí se están desarrollando de la forma que a mí me gusta, además, ojo cuidado, que esto lo quería comentar en un vídeo aparte, pero voy a aprovechar para comentarlo aquí también, así hago un 2x1 y os ahorro otro vídeo, que es el tema de Barrabásen, que no ha enunciado cartel, yo hablé con gente de cerca de Barrabásen y tal, y me dijeron que iban a sacar cartel pronto, pero lo que sí han sacado es la batalla estelar, que bueno, a ver, no la han sacado entera, no piensen mal, pero está el menor, que ya había dicho que iba a ser estelar en unas historias, ya lo comenté, y hay una silueta al lado, que, bueno, pues mucha gente ha advertido, que es esta foto de estigma, girado, no lo puedo asegurar al 100%, pero hombre, el que me venga siguiendo hace tiempo, creo que sabe que yo, aliviando sobras, soy muy bueno, ya lo saben que soy muy bueno, al fin y al cabo es esta foto girada, vamos, poniendo el caso de que sea estigma contra el menor, la gente de Barrabásen se ha optado por un matchmaking, muy parecido al de Cebladé, porque al fin y al cabo es valga la redundancia, enfrentar una persona con un nivel menor, que es más nueva escuela, aunque ya lleva años de recorrido compitiendo, contra una persona más vieja escuela, como en este caso, es estigma, va a ser un relato parecido al de Cebladé, y ya tengo muchas ganas de ver a estima, sobre todo, en Raums con Bin, ¿no? En el Raum con Bin, mejor dicho. Así que, nada más, hasta aquí mi comentario, hasta aquí, lo que pienso acerca del cartel de canámicas, muy ansioso también, para que muestren el cartel de Barrabás entero, también, vienen muy buenos tiempos para las escritas, y esta noche en el directo, profundizaremos más, acerca de todo lo que está aconteciendo, en este mundo de la pluma, un abrazo muy grande, nos vemos en los próximos vídeos, amigos míos, seguimos laburanding, y descarguen, Ant Lesión Loco, háganse un favor, la camarita del móvil, apuntan al QR, y descargao, que vaya muy bien, chao chao, nos vemos pronto, adiós. Adiós.